Una canción que a mí me causaba mucha gracia, que se llama traducido al castellano, Tengo una quinta en castellano. Y yo, que soy la grinda, llegué en el año 30, aprendí rápidamente el castellano. Y me peleaban con mis padres cuando lo escuchaban. Porque decía, mamá, está mal. Se dice quinta, no quinte. Y se dice en y no in. Y me dice, pero ¿qué está? ¿No ves que esto es en y no? Bueno, volví a mi infancia, realmente. ¿Y cómo era que me dijo, cómo se dice quinte, que recién me lo cantó un poquito usted? Yo hice a quinte en casa de la mit con un mit a pilete, mit a jardín. Y hasta ahí llega mi memoria, más no me acuerdo. Que tenía una quinta en castellano, con pileta y campín. Sí, fue la época cuando... Sí, fue la época cuando... No, pero yo quería saber, mamá.